¿Qué es la mandioca? Pero sí, somos paraguayos como el caje. La mandioca, esa es una raíz buena, linda, para seleccionarla, pero tiene un defecto y lo correcto sería que esta mandioca tuviera el pedúnculo aquí. El pedúnculo hace que la mandioca se conserve más tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento se produce lo que empieza el deterioro de la mandioca. Y por lo tanto se va a descomponer rápidamente si no se cocina o no se almacena como corresponde. Lo bueno es exigir que la mandioca sea arrancada con el corte del pedúnculo, así se conserva más tiempo. Se puede conservar de muchas formas. La pireca, esta parte de la mandioca, es la que tiene proteína, más proteína de la raíz. Es muy bueno para utilizarlo como abono. Esto no lo tiene, es algo muy bueno. Esto se junta y sale un abono muy, muy bueno. Tenemos que la mandioca, generalmente nosotros en el Paraguay la consumimos hervida, pero tiene tantas aplicaciones que posiblemente no se alcanzaría este y 10 programas como este para decirles en qué se utiliza la mandioca. Van a ver ustedes que la mandioca tiene la parte de la pireca, ¿no es cierto?, que es aconsejable sacarla para conservarla en la heladera. Después tiene una cáscara que es la que se saca para hacer que ésta sea procesada, ¿cierto? Esta parte, esta cáscara, es industrializada también y es bueno tenerla en cuenta cuando se trata de obtener beneficios de la parte que tiene del ácido oceanídrico. Aquí, digamos, está la mayor parte de la raíz del ácido oceanídrico. Esta es una linda mandioca, tiene una linda cáscara, tiene una médula muy, muy buena y tiene el pabilo que se ve que es muy pequeño, lo cual hace que esté bien cargada de almidón. Esta, fíjense ustedes, que esta es la forma correcta para hacer popí y si es posible más fino. Cuando se hace el popí no hace falta sacarle la cáscara, pero si ustedes quieren hacer harina de mandioca, entonces se hace esto y ahí sí se hace el sacado de la cáscara para el consumo humano. Entonces, para consumo animal no hace falta sacarle ni la cáscara, ni siquiera, lo que hay que sacar es la tierra. Puede ir en esta forma de sacar esto. Con este corte de mandioca se hacen los chips. Se puede hacer sin ningún problema la mandioca frita. O se puede hacer también el secado, que es el popí de mandioca. Fíjense ustedes, aquí tenemos un popí de mandioca integral. En el cual tiene, conserva la pireca y esto se puede dedicar a la alimentación animal. También se puede cortar de esta forma. Esto sirve también, el asunto es facilitar el secado. Una vez que está seco, que se hace el popí, se obtiene lo que llamamos la harina de mandioca. Con esta harina de mandioca se pueden hacer muchas, pero muchas cosas. Se pueden hacer pastas, se puede hacer pan, se puede hacer todo lo que es en repostería, masitas, todo lo que usted quiera. Esto es excelente para hacer con la mandioca. Lo importante es que recordemos que las mandiocas del Paraguay son mandiocas dulces. O sea que tienen poco contenido de ácido cianídrico. No como las mandiocas brasileñas, que son industriales, que se llaman mandí oro. Que es una mandioca que sí tiene mucho ácido cianídrico. Pero en el momento de cortarse la mandioca, fíjense ustedes, ya empieza a trabajar la lina marinaza. Que es una enzima que libera automáticamente, mecánicamente, el ácido cianídrico. Cuando se corta y se pone a hervir prácticamente, pasan los efectos que pudieran tener tóxicos. No siempre el ácido cianídrico es malo. En algunos casos se utiliza para hacer tratamientos anticancerígenos. La raíz tiene 3% de proteína y tiene mucha energía. Más energía que el maíz que se produce en Paraguay. Llega a tener de 3.400 a 3.600 kilos calorías. Imaginen ustedes que eso para nutrición animal es algo maravilloso. A su vez, los almidones que se obtienen de la mandioca, en algunos casos son mejores que los que se obtienen del maíz. Y ahora estamos investigando sobre la mandioca para utilizarla y ya pronto en la fabricación de alcohol. En el Brasil lo están haciendo. Una hectárea de mandioca produce más o menos entre 2 y 3.000 litros de alcohol. De acuerdo a la cantidad de mandioca que se produce por hectárea. Imaginen ustedes lo importante que es que esto se vuelva a reactivar en nuestro país. Otra de las cosas que complementa a la mandioca es el follaje de la mandioca. El follaje de la mandioca tiene alto contenido de proteína y a su vez tiene una gran cantidad de aminoácidos que compensa a los aminoácidos que le falta a la raíz de la mandioca, sobre todo los aminoácidos azufrados. Les recomiendo que la mandioca la utilicen en forma integral. Si hay gente que quiere una bien lavada la mandioca, la cáscara es comestible, no hay ningún problema. Se saca esto, diríamos, para que sea más blando en el momento de que se va a cocinar. Pero si se va a usar para harina, se usa en forma integral. Para nutrición animal, con la pideca. Para nutrición humana, sin la pideca. También se puede usar para la pideca bien lavado cuando uno quiere una harina integral y tener mayor cantidad de fibras. La mandioca es muy útil. Es recomendarla, comerla y si la quieren conservar, ustedes le sacan la pideca, la lavan y la ponen en el congelador o la ponen en la heladera. En el congelador puede durar mucho tiempo, en la heladera, si tiene el pedúnculo que yo les digo, puede ser más de una semana sin ningún problema. Amigos, consuman mandioca porque si consumen mandioca, consumen lo que el Paraguay produce.